¡Bomba! Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, que aquí se ve a la zona azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, bomba Para abusar esto es una, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba Todos los hombres lo bailan, bomba Todas las radios lo ponen, bomba El disco te va lo ponen, bomba Toda la gente lo baila, bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy